El número 30 de la revista Migraña se presenta próximamente, allí van a estar acompañando esta velada, casi siempre se muestra o se relaciona directamente con cierto espacio nuestro cultural, en este caso con la música, han pasado varios por allí, en este caso estará música de maestros, es una linda invitación la que le hacemos, pero también queremos charlar sobre el contenido que trae la revista y sobre los lineamientos que en realidad van a estar ofreciendo para la lectura de este texto plenamente teórico y de análisis, de reflexión actual. Se encuentra junto a nosotros Jimena para darnos toda la información, bienvenida Jimena, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y a Ayala por la recepción. Te agradezco mucho, cuéntame sobre este número 30, ya son varios números de la revista, ya como que estamos acostumbrados a la línea y a los textos que proponen. Bueno, son varios años, ¿no? Sacamos como cinco revistas por año, ya vamos al sexto año de producción de la revista y como tú bien decías, se trata sobre todo de hacer una reflexión política, teórica, pero también cultural, en todos los ámbitos que mueven la subjetividad del país y de la América Latina. Se trata de incluirlo, genial. ¿Cuáles son los lineamientos que van a estar presentándose en este número? Bueno, la revista se llama Ética y Gobiernos Progresistas. Nuestra intención es hacer una reflexión sobre los gobiernos que han pasado, los que están presentes, qué transformaciones se han realizado y por qué el cambio del curso. Hay un artículo interesante de Pablo Stefanoni que nos plantea por qué se jodieron los, en esos términos, los gobiernos progresistas. Está un artículo del vicepresidente Álvaro García Linera que nos va a señalar más bien cuáles son los logros y las victorias de estos gobiernos progresistas, cómo sacar a 94 millones de personas del hambre, que no es poco decir en estos años. Entonces, es un poco buscar la reflexión en todos los sentidos, en todos los aristas que implica estos procesos de gobiernos progresistas que nos han dado más democracia. Yo, especialmente, en esta revista estoy feliz con el artículo del vice, no porque trabaja en la vicepresidencia, sino porque él hace una reflexión muy interesante acerca del aporte y la lucha de las mujeres, que dice que hemos enseñado a los gobiernos progresistas lógicas y formas de avance social, de proyección subjetiva, humana y ciudadana. Entonces, es muy interesante ver los distintos artículos y contenidos que se van a referir a también hasta dónde llegan las transformaciones, qué tipo de transformaciones. Los izquierdistas nos planteábamos el socialismo, se hace por decreto o se hace en un proceso de construcción, cuando vienen las inflexiones. También hay artículos sobre la subjetividad y la agresión imperialista actual, que tiene que ver con un manoseo de nuestra mente, de nuestra subjetividad, y una incorporación de un conjunto de ideas que van a apuntalar nuestros sentimientos más primitivos, el derechismo. Es decir, cómo ahora a través de las redes juegan con nuestra subjetividad, nuestra mente, y qué bueno, eso ha sido el pilar de varias candidaturas, como la de Trump, la de Bolsonaro, etc. Entonces, es una revista interesante porque además te va a hablar, por ejemplo, hay un artículo de Cristian Jiménez, que es un politólogo con maestría en Sociología, pero que ya nos va a hablar de lo que te interesa también el otro ámbito. Cómo la lucha por la identidad étnica en Bolivia se da a partir de la pintura, está Arturo Borda, está Cecilio Guzmán de Rogas, y cómo él hace un análisis entre el arte y la sociología para explicar cómo el movimiento de la subjetividad se expresa siempre en la cultura. A decir de Gramsci, como dice el vicepresidente, es decir, los procesos culturales anteceden, sostienen, y a veces están después de los procesos políticos y sociales. Entonces, siempre hay un reflejo y hay un movimiento, y desde el punto de vista de la derecha, yo lo diría en lo personal, también la anticultura. La anticultura va a reflejar toda la oposición al progresismo, al desarrollo y al avance. Por eso sacamos la migraña, porque creemos que la ignorancia es la mejor forma de dominación. No te olvides que a las mujeres no nos dejaban ni leer ni escribir, precisamente para que, como decían en la época de la Santa Inquisición, los demonios no enchanan nuestras cabezas, pero en realidad la ignorancia es la mejor forma de someter a un pueblo o a las marcas. Me llama la atención, en relación con los, digamos, el recuento que haces de cada uno o algunos de los artículos, cómo también la migraña siempre busca una suerte de variabilidad en temas de generación. No son los mismos escritores, no son los mismos especialistas los que siempre escriben, y por otro lado, pertenecen a etapas de nuestro país o de los países de los que sean. Si son invitados internacionales, distintas. Y ello posibilita miradas, evidentemente, más críticas, pero al mismo tiempo más contextualizadas con lo que se vive hoy. Claro, porque la idea de la revista para generar el debate y la reflexión, implica tener una diversidad, no solo de países, cultural, sino también de hombre y mujer, de género. Tener una diversidad de visiones generacionales, como tú dices, y es muy importante porque tú sabes que cada vez las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras dinámicas, y que es importante entender que la ciudadanía reciba de todo. Esa diversidad, ese abanico está presente en la migraña, en cada uno de sus números, pero también en la serie correlativa de los temas que hacemos, porque creemos que es fundamental en un fortalecimiento de la democracia la reflexión en todos los ámbitos, y también el choque y la contradicción de ideas. Es decir, no hay una uniformidad, no hay una visión secante o vertical, sino todo lo contrario. Creo que nos interesa que la mayor cantidad posible de intelectuales, de hombres y mujeres, de jóvenes, participen de la reflexión. Esta es una línea que se viene trabajando ya hace algún tiempo por parte del Estado, y en este caso, bueno, de la vicepresidencia, de la Asamblea también, el hecho de comenzar a analizar qué ha pasado en los anteriores gobiernos. Hubo la presentación de esta investigación que se realizó en temas de los casos de corrupción, de cuánta plata se perdió durante varios años, de 1985 al año 2005. Sobre eso se basa el documental que van a presentar, creo que esta noche, si mal no me equivoco, por parte del Senado en la Cinemateca, el robo, donde se materializa un poco toda esta investigación, con varios entrevistados, entre ellos el vicepresidente. Es una línea que se viene trabajando desde diferentes perspectivas. Claro, o sea, el tema de la capitalización, el tema de cómo fue el neoliberalismo y cómo fue la enajenación de los recursos, es importante, ¿no?, para recordar y para no perder nunca de vista cuáles fueron los actores esenciales de ese hecho. Entonces, claro, la vicepresidencia no solo publica, no solo entrevista, sino se dedica a la investigación, tenemos el Centro de Investigaciones Sociales, pero también la dirección a la que yo pertenezco, que es la de Fortalecimiento Ciudadano, dirigida por Juan Carlos Pinto. Nos preocupamos justamente de que la población tenga acceso a estos espacios, pero tenga espacios y momentos de deliberación, de diálogo, de reflexión, porque mirar el pasado inmediato también es importante. Las nuevas generaciones, gracias al proceso de cambio, tienen una perspectiva de futuro increíble y eso nos alegra y nos emociona mucho, ¿no? En Bolivia nomás tres millones de personas salieron de la pobreza, pero no es suficiente si no reconoces y no te miras también un poco hacia atrás. No quedarte en el pasado, pero sí refrescar cómo fue la generación de los recursos en ese video del robo. Está, por ejemplo, lo de la capitalización de YPFB, que fue un asalto a Amado Armada, ¿no es cierto?, y cómo la negociación y cómo los intereses de las élites siempre estuvieron por encima de millones de personas. Claro, y me llama la atención el hecho, decías anteriormente, que no solo son escritores bolivianos, no solo son investigadores bolivianos, sino que también se establece una relación de cómo ver a Bolivia en el contexto latinoamericano, un contexto latinoamericano muy difícil, muy complejo hoy, muy perplejo para aquellos que creemos en una unidad necesaria. Y me parece interesante el hecho de que también propicien diálogos con aquellos especialistas, aquellos investigadores que llegan a la vicepresidencia y se atreven a pensar a Bolivia, ¿no?, desde la posición en la que se encuentra y cómo evidentemente ha alcanzado un espacio distinto en el ámbito regional. Claro, la idea es generar una retroalimentación. Teníamos el espacio de Pensando el Mundo desde Bolivia en la presidencia, que justamente es ver desde Bolivia en un debate, en un diálogo, cuáles son las líneas de transformación, qué logros se pueden tener, cuáles serían los aportes intelectuales de alto nivel, pero viceversa. También cuando los traemos a Bolivia en estos eventos internacionales, conferencias magistrales, lo que queremos saber es qué piensan de nosotros, de nuestro proceso de cambio. Entonces hay una retroalimentación que es muy nutritiva, porque no te olvides que es sólo a partir de nuestro proceso de cambio que Bolivia es más reconocida a nivel internacional en la elaboración, en el pensamiento, pero fundamentalmente en la capacidad de transformación. Entonces es importante ver qué percepción tienen ellos de lo que vamos haciendo y también nosotros decir cuál es nuestra voz sobre el curso que deberían tener los gobiernos progresistas, la integración latinoamericana, la soberanía económica. Entonces es muy importante, por eso, sentarnos a debatir, ¿no? O sea, por eso traemos invitados internacionales de alto nivel, para que vean igual la producción y debatan con los bolivianos cuál debería ser el curso de la historia y qué queremos como sociedad. Genial, excelente. Bueno, yo creo que cada número de la revista es un aporte para incitar a ello, ¿no? Para un poco despertar la necesidad de dialogar. Lo mismo decíamos anteriormente con esta revista dedicada al cine, ¿no? Sebastián nos decía, queremos ver el cine actual y ya no queremos seguir viendo al papá San Quines porque nos quedamos con el papá, ¿verdad? Y olvidamos que los hijos tienen que seguir reescribiendo la historia que San Quines ya comenzó. No hay justificación para no seguirlo haciendo y me parece genial que la revista La Miraña también tenga esa intención de motivar a los jóvenes. Muchas gracias, Jimena, por haber venido. La presentación será este 25, ¿no? No, es mañana, miércoles 24 a las 7 de la noche en el hall de la vicepresidencia. Bueno, el modesto precio de 10 bolivianos para la adquisición. Lo digo modesto porque el costo es mucho mayor, es una edición de lujo, pero fundamentalmente porque el contenido de los artículos que pueden tener acceso equivale a más de un libro. El acceso de expertos internacionales y nacionales en la panorámica que les estamos ofreciendo realmente es de valiosísimos. O sea, 10 bolivianos no es nada para el material de consulta y de información. Es una forma simbólica de acostumbrarnos también a pagar por el trabajo que hacen los demás. Y en el caso de los investigadores es importante. Porque la subvención tiende a generar, ¿no es cierto? Malos hábitos. Sí, malos hábitos de padrinando. En cambio, es la lógica todavía capitalista de si me cuesta, lo valoro. También, sin duda alguna. Gracias, Jimena. A ti por la invitación y los esperamos a todos el día de mañana a las 7. Genial, excelente. Mañana estará música de maestro allí un poco para hacer el avance premier, de luego este análisis cultural que se va a establecer sin duda alguna con este artículo del cual nos hablaba ya Jimena y con, evidentemente, el resto de los artículos que están presentes en este número 30 de la revista La Miraña. Hacemos una pausa y a la vuelta con más. No se nos vaya.